Si hay elecciones anticipadas, yo me presentaría, si es necesario, sí. Yo regresaría al país, que me metan preso, pero que me den a inscribir para ser candidato. No me va a dejar inscribir. Personalmente tengo 29 juicios penales. Ni Al Capone, más Pinochet, más el Chapo Guzmán juntos han tenido tantos juicios. Defendieron sus derechos con firmeza, pero en paz y cuidándose, porque buscan cualquier pretexto para reprimir y llenarnos de miedo.